Eche amigo, no más, écheme y llene, hasta el borde la copa de champán, esta noche de fama y alegría, del dolor que hay en mi alma quiero ahogar, es la última farra de mi vida, de mi vida muchachos que se va, mejor dicho si ha ido tras de aquella, que no supo a mi amor capriciado, yo la quise muchachos y la quiero, y jamás yo la podré olvidar, yo me emborracho por ella, y ella quien sabe que hará, eche amigo, no más champán, que todo mi dolor, bebiendo quiero ahogar, y si la ve, muchachos diganme, que ha sido por su amor, que en mi vida ya se fue. Y brindemos, no más, la última copa, que tal vez, ahora, ella estará, ofreciendo en algún brindis, en algún brindis su boca, y otra boca feliz, feliz la besará. Eche amigo, no más, écheme y llene, hasta el dolor de la copa de champán, en mi vida si ha ido tras de aquella, que no supo a mi amor nunca apreciar, yo la quise muchachos y la quiero, y jamás yo la podré olvidar, yo me emborracho por ella, y ella quien sabe que hará, eche amigo, no más champán, que todo mi dolor, bebiendo quiero ahogar, y si la ve, muchachos diganme, que ha sido por su amor, que en mi vida ya se fue.